Hola, estoy aquí con Universekin que es todo sueño de cualquier dermatólogo porque podemos hacer las cremas a vuestra medida con los problemas que tengáis. Entonces os he traído un ejemplo para los que tenéis piel grasa y tendencia apneica y añadimos estos dos principios que son zinc y salicílico. Si queréis saber para qué sirven exactamente preguntadmelo aquí que os lo voy a contestar y así sabéis si os viene bien o os viene mal este tipo de crema. Esta crema está pensada para todas las edades porque como tiene principios activos tan diferentes pues este por ejemplo, este formato sería para pieles muy jovencitas. Bueno, que me gusta que me digáis si la habéis probado, cómo os vais y sabéis que aprendo mucho de vosotros, así que por favor contadme. Nos vemos los jueves. Gracias. 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 Gracias.